Tú no puedes conmigo, no quiero arreglo, oíste, no quiero arreglo Vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos, activarnos y matarnos Pues seguro, el papel aguanta todo lo que tú le escribas Yo puedo decir que soy superman, pero no es lo mismo ponerse disfraz que volar Por tú sabes que se le subieron las chuletas, ahora tiene que aguantar presión El productor del don que va por las trescientas de los vagatranes, los reyes de la lenta ¿Qué más tú quieres? Si no puedes con mi gato, ¿tú crees que juegas con el padre? Ay, vas pa' parque, pa' dejar la cuenta clara Llámame, yo sé que me vas a llamar, eso es lo de ustedes Oye, pero esa no está completa, viene la de la parte de donde ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Yeah, en España Es probable que se encuentra por allá, por la paralela Es una broma, dejate de decir música Fabián Se arrancaron los platos otra vez Me arrancaron los platos DJ Ay que cabrón Coyote, cablalú Usa Robando, probando, sube, sube Nardo Coyote Y habla alumno Usa Robando, probando, probando, sube Nardo No va a ver que no pade, que te digo Robando, probando En la trayectoria pa'l mundo entero On it Robando, probando No va a ver que no pade, que te digo Robando, probando En la trayectoria pa'l mundo entero Soltos Que los mocos y los parten dos. Los mocos siempre activados. Whatever I love, you got low. And you said I got flow, you know. Represento el corillo en my flow. Who you think? Lo que se viene en contra mí. Mi apetencia le doy. Mi corillo está activado. Lo que se viene en contra mí. Mi apetencia le doy. Mi corillo está activado. Yo los apago, los saco, los doy, los coño, los reparado. A pinta aquí ni miedo, con mi combo lo compago. Un rector de vampiro que formaba el pugnato. Aquí ni miedo, la gaveta lo dejaron. Hoy donde venimos dando azote. Que nadie nos provoque. Llego más con familia, así que no se equivoque. Hoy donde venimos dando azote. Que nadie nos provoque. Llego más con familia, así que no se equivoque. Hello. Mira quien llegó. No pido los esquemas, alenté mafro. El dueño del candida. You know. Si te crees que no salí, se te fue el avión. Chegá la lista de los football, tenía que salir. La trayectoria luna y tú perdiendo más de 100.000. Lo que se hace pa' mí. Difícil pa' ti. Vengan contra mí, que los voy a partir. Ese es el avión. Y el dueño del candida. Hablone. Más probando. Andale. Probando. No. Amere. Aguántese, no se desespere. En el que se lama se muere. Y cómo me entere que estás roncando. Guantiga el comando pa' echarle pango. Con candida, creepy son pango. Y sobrevivientes de que están roncando. Ustedes son escogas. Y yo me to' haciendo lo mío, marcando historia. No me canten mi historia. Porque como Mali, Baby, Rian, tamo haciendo trayectoria. ¿Estamos? Porque no es lo mismo frontear. Pa' que frontear. Que no es lo mismo. Y aguantar después que frontear. Pa' llorar. 235.000. A llorar pa' maternidad. Y sigo contando. Seguimos contando. Y no corro. Yo no me quito. Se soltó la bomba de Hiroshima. Yo no me quito. Ya no hay sobreviviente. Conmigo sí que no. My front. Family. Aguántate. Pa' que ronque ahora. Aguántate, tapay. Porque marcar la trayectoria. No es fácil. Es haciendo historia. 400.000 copendidos de dos producciones. Eso tú no lo vende ni volviendo a nacer. Aguántame esa ráfaga. Sobreviví ahora. Ustedes saben. Yo no sé pa' qué frontean. Si ustedes saben. Bambino. Tú sabes. Porque trapo. Que pa' tu no me soporta. Que lo que te doy es que yo sube de la torta. Y es corta. Lo que me diga y otra bola con un tres cincuenta y siete cabrón. Te costó una corte. Y la moza no vende. Y el de escale. Para un paquerito. Que no me rompe ni de mí. Se nos va a botar frutos. Que está aquí ayer no comprimir nada. Liderito. Es de los setenta y los chelitos. Es de los noventa los roleos yo solito. Tú eres maleante, cuando yo vendí adicto, tú y te vas a restaurarte. Yo te dejo con este beso en la sin hueso, me gusta darle beso. Foto, yo pego como Miguel Coto, día que yo vine en el bicho del piloto. Foto, vengo en mi casa con la foto, es que pa' que te prendí, te dejé los dientes rotos. Somos los malos, los Freddy Krueger, tanto que roncaban que tenían una Rubén. Y somos de 70, vamos pa' que no salgan en furia, yo soy igual que en el que se van a recorrido. Los chupijames, siempre roncamos. Yo siempre en el buen parque, el que te fuiste, fuiste tú. Acuérdate que yo soy el de la torta y sin reversa, el father. Oíste, ahora es que vamos a separar a los niños de los hombres. Lo más malo es que hablan, pero no responden. Tú sabes qué, yo siempre he sido un hombre, oíste. Y tú eres un seteador. ¿Está bien? Tú tienes mi número de teléfono. Me llama, porque todos me llaman pa' reglar. Ok. Ok. Vamos a matar los que la noche está completa. Y otro con la boca y sucia y la roberta. Ya mata ahí ni la matricula completa. Que aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Este cabrón activó de nuevo a todos los mozalbete. Con batón pasaje en Peña en el 57. Y de mamabicho se te fue el avión. Te metiste con el father del reggae. Tranquilo vaquerito, que no es lo mismo llamarnos, que vernos venir. No, 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 no. No, 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 no. Si te cojo algo, te pido. Oye, pero te voy a dar algo claro. Que me como el de cintenta. Y con un 38, tú no puedes ir conmigo. Solamente tienes seis balas. O sea, que quedaría un 64. Ven, vamos a matarnos. 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 Papi, a matar. Tiene miedo que pago con sur. Tengo más como estámelo en el baúl. Tiene miedo que pago con sur. Tengo más como estámelo en el baúl. Tengo un tremendo cepillador. Está sintiendo la presión pa' el corazón. Te late. Vea que yo fui ese cabrón en la Monserrate. Tiene miedo que yo fui ese cabrón en la Monserrate. Tiene miedo que yo fui ese cabrón en la Monserrate. El coño de la palacera, la mera. Tú quieres que yo activen dos cantantes. Tiene miedo como tú que se comieron en el negocio. Tiene un party. Y el cabrón se quedó con los caros. Y me coyeron miedo que yo. Gracias. Que todo era muy bonito. Y me coyeron miedo que yo. Va a papá que te alejaron. Cuesta clara. Me calmen el boletín. Darte los dos en la cara. No estoy llamando policía. Vamos a bajarnos. Cabrón, yo quiero ver tu cría. Ja, 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 ja. Esto es de mí. Pa' ti. Pa' ti. El de la torta. Ok. Tú sabes que es lo más que me duele. Que yo soy mucho cantante. Pa' ti. Esta es la última que te voy a escribir. Cuando tú te ganes un beat por latino, entonces me llaman. Son más de un millón de copias vendidas. Oíste, boquetrapo. Tú no puedes conmigo. No quiero arreglo. Oíste. No quiero arreglo. Ja, ja, ja. Vamos a matarnos. Vamos a matarnos. Vamos a matarnos. Vamos a matarnos. Activarnos y matarnos. Vamos a matarnos. Vamos a matarnos. Vamos a matarnos. Activarnos y matarnos. Pues seguro el papel aguanta todo lo que tú escribas Yo puedo decir que soy Superman Pero no es lo mismo ponerse a disfraz que volar Pues tú sabes que se le subieron las chuletas